Sigue tu dieta, sin hambre, presenta mi caso porque creo que es lo mejor para mi y también para ti Este es el ultimo adios Solamente hay algo que quiero saber, me amas o me amaste una vez Lunes 7 de la noche, Azteca 13, imagen de nuestro México ¿Están aquí porque creen que son los mejores? Sí señor Pues tienen que demostrarlo En North somos muy exigentes a la hora de elegir los tomates a los que les damos nuestro toque único de sazón Northomate, lo mejor del tomate con el sazón de North Aquí todos ustedes se me van a cuadrar ¿Y tú qué harías con una Cybershot? Sony Ultra delgada, ultra absorbente, estaba ultra invisible Si te dijeron que una larga vida requiere de grandes esfuerzos, olvídalo Simmons creó el primer colchón que no necesita voltearse nunca No tiene vuelta Aprovecha 45 días de descuentos en nuestra gran venta de aniversario Por eso Simmons es el colchón del mundo Y eso no tiene vuelta Por más de 50 años, millones de familias han usado y recomendado Caopectate como el antidiarréico efectivo y seguro Caopectate, por siempre seguro contra la diarrea Porque la verdad saben más rico Frijoles la sierra, sabor que enloquece Este sábado en el Ojo del Huracán, Andrés Puentes responde a Tatiana Papoco quiero llegar a la situación de, te vas o te quedas porque igual me dicen, pues me voy Yo no quiero que se vaya Yo jamás le voy a pedir el divorcio a Tatiana Jamás De mí no va a salir Este sábado el caso Tatiana Andrés Puentes se coloca en el Ojo del Huracán Azteca 13, imagen de nuestro México Nokia, Connecting People Presenta Monarcas Morelia está de vuelta Y con toda su fuerza Inicia el campeonato ante el Tuca y sus once felinos Monarcas contra Tigres Este domingo a las doce Y más tarde a las cuatro El campeón santo se inicia en la defensa de su coronante Atlas Futbolísticamente el domingo por Azteca 13 Imagen de nuestro México Bonafont ayuda a tu cuerpo a eliminar lo que no necesita Bonafont El agua ligera Presentamos la nueva aspirina masticable Lo último para aliviar rápidamente tus dolores de cabeza en un abrir y cerrar de boca Aspirina masticable, ríete del dolor de cabeza Hola, buenos días Quiero abrir una cuenta que me permite a disponer de mi dinero a cualquier hora del día Pero la verdad es que quiero ganarme una de las 72 camionetas del sorteo Gana Gana de Scotiabank Inverlat Ah bueno, porque en Scotiabank Inverlat queremos cumplir sus deseos Le recomiendo, mire, la cuenta única Mire, hay ocho oportunidades de ganarse una camioneta cada mes Y por cada dos mil pesos de saldo promedio Obtiene un boletito electrónico para participar en los hoteles Gana Gana con Scotiabank Inverlat Esta es una televisión con excelente calidad de imagen y sonido Y la tuya Tiene gran variedad de canales con programación para toda la familia Y la tuya Está conectada a Megacable Y la tuya Contrata el paquete minibásico de Megacable Las mejores señales a un super precio Megacable Llena tu televisión de diversión El domingo también hay buenas noticias Entérense en Hechos de todo lo que sucede Aquí en Hechos la información es de primera mano Las noticias de la semana que termina Y la semana que comienza Soy José Cárdenas y lo espero los domingos en Hechos Diez de la noche Azteca trece Imagen de nuestro México Nokia con el fin tipo Presentó Este domingo a las seis de la tarde en Deportes Todos los detalles del arranque del torneo mexicano La selección en la Copa América La selección en la Copa América México en la Copa Davis Y ahora Para que sigas bien informado Deporte me tiene más a las nueve de la noche Nueve de la noche Ramón Fernández te espera este domingo en Azteca trece Imagen de nuestro México En México y el mundo La cerveza es Corona Todo con medida Yo tenía el cabello tan sedoso como un bebé Y así de delgadito Un problema Folicure me lo compuso Folicure es el tratamiento fácil y rápido que penetra el folículo Limpiando tu cabello Evitando que se adelgace Se debilite y se caiga Ahora Dejo lo que sea Pero mi tratamiento Folicure Nunca ¿Qué le pones a tus guisos Para que te salgan tan ricos? Dar sabor con Iberia es fácil Compartir el secreto No tanto Para tu conocimiento Este regreso a clases Epson te regala la enciclopedia Microsoft en carta 2001 En la compra de tu impresora Stylus Color Epson Imagen sin límites Esta oferta es de orate Orate lo pones Orate lo pones Todo el departamento de lencería y corsetería Tiene un desenfrenado 50% regalado Orate lo compras Una tienda muy nuestra Se buscan El picudo La sucia La manotas La cuca La cuca Fueron vistos por última vez Atacando en casa de la señora Ordóñez Al ataque, banda Hasta que llegó el nuevo Raid Matabichos Su poderosa fórmula Extremitec Acaba con insectos voladores Y rastreros Nuevo Raid Matabichos Mata tan rápido Que se ven morir Es eficaz Es Raid Dos seres que se aman Dos aliados que pueden reunirlos El problema es que tu familia Está maniobrando Para que Diego se quede con la versión que le dio Fabián Una familia ambiciosa que busca separarnos Ese niño va a asegurar mi futuro El tiempo corre en contra del amor Cuando seas mía Azteca 13 Imagen de nuestro México Azteca 13 Te hace ganador Participa en la promoción de nuestros programas En Azteca 13 Llama ahora al 01900 8490013 Y gana increíbles premios Hasta un millón de pesos No esperes más Participa y gana Por el 13 De la suerte Prende la linterna Nunca hubo tanta potencia dentro de nuestra pila Duracell Ultra La pila alcalina más potente del mundo Mírame Esta soy yo Y me gusta que me miren Pero a mí No que me digan Qué bonita tu falda O Qué linda tu blusa A mí me gusta que me digan Qué guapa estás O Me gustas Captas la diferencia Yo sí Por eso cuando elijo mi ropa Me aseguro que sea yo Quien llame la atención Piernas suaves sin rasurarte diario Claro Ahora podrás mantener la suavidad de tus piernas por semanas como en pausa Con la depiladora Brown Silkepil y su cabezal adaptable especial para zonas delicadas Tienes el sistema de depilado perfecto de Brown Brown diseñado para marcar la diferencia A los que ven fútbol a la hora de lavar los platos les avisamos que ya no se va a poder Ya está aquí Acción Líquido Que arranca la grasa rápidamente Solo unas gotas hacen una poderosa espuma Acción arranca la grasa fácilmente Y cómo rinde Ahora hago lo que quiero Acción Líquido El arranca grasa ¿Qué es bella señora? Anuta Se prepara con dos crujientes galletas de trigo horneado Que envuelven auténtico chocolate Y trocitos de avellana La forma perfecta para calmar el hambre Anuta lo que necesitaba Con esto ya nadie pasará hambre Anuta Calma tu alma Naturalmente Ferrero Este lunes en Club de Casa Sexología y rostros ocultos en el estudio Solamente en Club de Casa Gente con Chispa Música